bueno muchachos nuevamente con ustedes estamos por aquí empezando otro vídeo más esta vez estamos aquí bien temprano en la cuenta Jomber ok estamos nosotros aquí empezando el día y estamos de una vez directo para acá ya hemos mandado ahorita a recolectar a nuestros exploradores un poco lejos como íbamos a estar un poco este haciendo los quehaceres de la casa mandamos un poco hacer los envíos aquí con los exploradores así que este vamos a ir allá chicos ustedes me van a estar diciendo no ustedes me van a decir chicos si este nosotros le debemos ir free to play o le debemos ir pay to win pero pay to win sería al principio meterle como 300 dólares ok no sería algo como que vamos allá a full sino que ustedes chicos son los que me van a decir ok free to play o pay to win yo lo estoy haciendo free to play porque ustedes la mayoría son la mayoría de ustedes son free to play ok por eso es que yo mantengo una situación por aquí de free to play pero todo depende de ustedes chicos todo depende de lo que ustedes decidan porque este canal es de ustedes si nosotros venimos y vemos que ustedes están diciendo bueno vámonos de una vez con Efraín a que le meta todo pues nosotros le metemos ahí lo que hemos recibido de alguna manera de youtube de aquí le podemos estar invirtiendo algo al juego entonces ustedes me dicen chicos si es necesario que nosotros le invirtamos fíjense aquí como estamos aquí deberíamos tenemos la barra llena aquí lo que deberíamos estar nosotros es matando bárbaros porque también tenemos nosotros el evento del ojar así que tendríamos que estar aquí matando algunos barbaritos fíjense que guau que ah bueno aquí se como que se están viniendo a explorar claro bueno les cuento no les cuento chicos aquí esta alianza que está por aquí arriba es nativa del reino que es una alianza que vamos a tener nosotros con 14.4 millones de poder ok esta alianza quiere tomar todos estos santuarios estos santuarios este 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 bueno aquí ya está tomando este y se dirige para este no nosotros tenemos aquí en la alianza spice tenemos 9.2 millones de poder ok tenemos 5 millones menos que el enemigo entonces bueno aquí creo que ya no puedo mejorar nada no no podemos mejorar nada aquí no podemos mejorar esto a nivel 8 no podemos hacer varias cositas ok pero vamos a estar avanzando igual entonces esta persona nos han dicho que este o dejamos de ir hacia arriba o sencillamente van a venir a atacar pero los muchachos este no están decididos no estamos decididos el liderazgo del proyecto no está decidido sin irnos porque de verdad que esto nos podría estar afectando para más adelante entonces no sé yo creo que podemos tomar una situación de quedarnos un poco aguantados o bueno estar peleando un rato no podríamos estar ahí este intercambiando poder entre un rato pero a la larga esto podría ser contraproducente ustedes me pueden poner en los comentarios cómo vamos a ir ok yo el lado que yo estoy ahorita es el de retirarnos por lo menos por un tiempo que hay por retirarnos por lo menos por un tiempo porque ya tenemos otros problemas entonces meternos con este aunque ayer chicos hemos ido para arriba han venido los líderes más top nos han amenazado pero igualito la alianza que estaba por el otro lado han tumbado la alianza la fortaleza que se estaban creando y han tumbado también entonces eso como que les da un poquito de aire como para ir a pelear pero en un poquito contraproducente porque en el momento que nosotros vayamos a ir a mirar al otro reino vamos a necesitar poder entonces ese poder que estamos gastando aquí podríamos dirigirlos para el siguiente nivel que va a ser el siguiente reino donde vamos a caer y vamos a tratar de conquistar lo que hay entonces las tenemos en 3 y 2 ok estos 7 y estos perdón estos dos días de los 7 días que tenemos han ido muy muy activos y nosotros hemos estado bien activos también con cada uno de los eventos que tenemos ahí entonces aquí deberíamos estar matando algunos barbaritos fíjense que ya salieron de nivel 8 vámonos por aquí y bueno está está este jugador a ver se viene por aquí vamos a esperar que se llegue que se llegue no bueno no va a alcanzar creo chicos no va a alcanzar ok no va a alcanzar a ver si llega a ver si nos venimos un poquito más atrás ah bueno ahí es un su bueno no puedo llegar vamos a sacar el otro que está por acá a este sí creo que podemos ir los dos vamos a ver si podemos mandar una segunda tropa así si podemos mandar una segunda tropa vamos para allá uy ojalá que lleguemos todos porque aquí se puede estar dando una situación de que no podríamos estarlo aprovechando pero con dos tropas si vamos a estar llegando bueno aquí fíjense cómo se está quedando la tropa del amigo minamoto minamoto que es el que corre más se está quedando bueno quién será este vamos para acá a ver si tiene ap a ver si el amigo tiene 20 20 20 entonces le quitamos el barro y nos dijo por el king así estamos chicos así vamos nosotros en este proyecto vamos a tratar de avanzar que vamos a tratar de darle a full que nos hemos levantado bien animados pero sabemos que tenemos problemas en este proyecto ok tenemos somos 6 alianzas pero tenemos que saber que tenemos algunos problemas no todo es color de rosa no todo es positivo chicos hay vamos a tener muchas cositas que hacer nosotros en el camino ok entonces vamos a ir para allá vamos a esperarlo por aquí vamos a esperar que llegue el compañero entonces sí chicos tenemos la decisión de ir a pelear o de mantenernos tranquilos hasta el momento en que vayamos a ir al siguiente reino porque si no nos puede pasar de que tengamos muy poco poder en el momento en que vayamos a ir y la podemos estrenar difícil ok aunque si saliremos si salimos hay osos ok podemos tomar el santuario podemos tomar el templo que está ahí pero el problema es el problema es que después que lo tomemos de verdad los top top los que están por aquí se vayan a venir de una contra el proyecto jumper ok pero bueno estos son no son no es problema de los de arriba sino en problemas de los que están un poquito abajo no me es esta alianza que está por aquí y este bueno creo que nosotros nos salimos por aquí no creo que nosotros a pesar de que tenemos 8 millones de poder no salimos por aquí ok así que eso es lo que tenemos entonces chicos así vamos a estar avanzando con el proyecto vamos a venir más adelante con un directo yo voy a tratar de estar viniendo en la tarde con un directo para estar contestando varias preguntas que ustedes seguro van a estar por ahí esté preguntando tienen algunas dudas algo todo esto nosotros tenemos que irlo viendo un poco a poco que chicos entonces bueno este ha sido un vídeo de aviso como hemos venido aquí por la mañana a este tener que estar aquí avanzando con cada una de estas cuestiones ok entonces fíjense que hemos logrado recolectar 1185 gemas esto ha sido beneficioso para nosotros fíjense aquí y bueno ya hemos matado algunos como se llaman bueno otra vez se ha devuelto por aquí el amigo vamos a esperar que se regrese para poder mandar y poder este hacer el mismo el mismo trabajo que hicimos ahorita que vamos a sacar de una vez para mantenerlos ahí es un sub cómo se llama y este a fíjense que tenemos a osman o que bien que bien bueno este lo vamos a subir necesitamos nosotros tener más capacidad de tropas puede ser con un sub osman que nos pueda estar dando una buena circunstancia y no aunque ahí esperamos al compañero y éste le damos pegando para ir agarrando algunos huesitos ahí ok entonces le pegamos ahí ok ahí estamos unos huesos ya bueno poco a poco vamos avanzando vamos a ver dónde sale el siguiente por aquí salió el siguiente vámonos para acá todo lo que podamos de bárbaros para aprovechar el evento de lohar el evento de lohar pero fíjense tenemos cuatro días aquí para el evento de lohar en los cómo se llama en los en las temporadas más adelante el lohar dura nada más dos días ok dos días pero aquí estamos viendo que uno dos tres cuatro cinco va a ser el jueves y parece que todavía va a seguir adelante bueno vamos a tener muchos collar citos de estos para poder estar bueno no hemos agarrado ni uno no hemos matado bárbaros desde ayer así que ahí tenemos aunque bueno los collar citas no es que sean la gran cosota ok no es que sean la que íbamos para acá vamos a ver que le pegue listo entonces fíjense si nosotros aquí al inicio desbloqueamos los lohar no es algo que sea a fíjense de cinco minutos igualito todo igualito ok todo igualito pero fíjense cincuenta mil de madera diez mil de madera todo esto nos va a estar ayudando a cada uno de nosotros ok entonces aquí vamos a irnos por acá y vamos a estar haciendo los barbolitos con nuestro compañero chicos así es la movida al inicio así es como lo vamos a tener así que no hay problema en que nosotros vayamos adelante así mismo ok entonces es lo que tenemos como creadores de contenidos como youtubers como personas alrededor que a veces no están a favor del contenido que nosotros les traemos hay personas que no tienen un cierto rechazo ok pero qué podemos hacer ok que podemos hacer aquí ayer estaba un compañero que decía no le importaba no le importaba venir vamos de una vez no le importaba venir y atacaron las tropas este yo voy a hacer desastre yo voy a estar aquí y allá voy a estar este cómo se llama matándole los recolectores a cada rato y era lo que estaba haciendo ok pero nosotros debemos estar sabiendo que esto va a ocurrir en cualquier momento en en todo momento podría ser y este tenemos que estar mentalizados para eso ok de que podría estar sucediendo no siempre lo que uno quiere siempre está sucediendo algo que nosotros no estamos a favor pero bueno así se da esto así es el proyecto jumper chicos y más de un youtuber de un creador de contenido aunque sea pequeño pero siempre mostrándoles a ustedes todo lo que está pasando ok todo lo que está pasando en el proyecto para que ustedes más o menos se vayan imaginando todo lo que está pasando en el proyecto que si ustedes se animan en el momento a ir a un proyecto jumper tienen que saber que no todos no todo va a ser bueno no todo va a ser aliados no todo van a ser amiguitos chicos todos quieren estar de liderazgo aquí se nos han venido muchas personas es ahí quiero estar de recuatro quiero estar de recuatro quiero estar de recuatro muchísimos pero pero como estamos full y puede ser que uno de esos que tanto nos odia unas personas que de verdad en algún momento no les ha gustado algo que hemos hecho llegue y diga Efraín yo creo ser recuatro nos entregue la alianza por allá al enemigo y este ocurra lo peor que podemos conseguir ok así que este bueno chicos así estamos vamos a seguir adelante vamos a traerle mucho más contenido y en la tarde estaría viendo con un directo para ver las alianzas como van avanzando nos vemos cuídense chao chao y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!